Pero siempre, ellos siempre van a andar y TV Pueblo, TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Bueno, nos vinimos hoy, martes 8 de marzo, aquí al Hotel Pestana, la mesa de la unidad no nos invitó, pero vinimos a coleados para ver de qué se trata la propuesta de la ruta 2016. Sígueme, Jan. Ya no... Henry, llegamos tarde. Llegamos tarde. Pero cuéntenos de la nueva agenda, diputado. La rueda fue allá. ¿Ya no nos quiere, diputado? ¿Cuándo nos van a dar acceso a la asamblea, diputado? Diputado, los cargos son eternos. Ya no nos quieren. Así nos recibe la gente en el Hotel Pestana, con la agenda 2016, aquí en el Hotel Pestana. Vamos a ver si nos dan declaraciones. Vamos a ver, por aquí creo que está el Chubo Torrealba. A ver si nos da alineamiento, a ver qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer nuevamente ahora. Poner guayas, quemar, colegios, vamos a ver. ¿Qué se diferencia esta ruta 2016 a la propuesta electorera para el 6 de diciembre, que en principio era precisamente acabar con la cola, que iba a haber la última cola, y ahora la prioridad es precisamente sacar a los políticos presos. Acabar con cola. Es el gobierno el que tiene que acabar con la cola. El gobierno es quien... ¿Y ahora no son mayoría en la Asamblea Nacional? ¿O sea, son gobierno ahora? Nosotros no manejamos la economía. ¿La Asamblea no maneja la economía? No, es el gobierno. Como siempre, no nos quiere ya el dirigente de la mesa de la unidad, Chubo Torrealba. Nos saca el cuerpo, no entendemos por qué no nos da declaraciones. Chubo, ¿por qué a los medios del CICSI no nos da declaraciones? El mesón de San Agrande. Chubo, no te hagas el loco, ¿por qué no nos da declaraciones al CICSI? ¿Será que no somos complacientes, Chubo? ¿Por qué no nos da declaraciones? Porque no son periodistas. Porque no son periodistas. No, pero... Es que tampoco queremos serlo. No, no es el gobierno, es otra cosa. No vale, somos pueblo, somos comunicadores populares, somos pueblo, Chubo. Para que el pueblo vea la verdad.